Ok, mi nombre es Flavio Luna y hoy les voy a dar algunos tips para que su experiencia en GFY Cozumel sea mucho más agradable y mucho más fluida. Entonces, el primer tip que te voy a dar es trata de checar tu bicicleta antes de salir, antes de empacarla. Tu bicicleta tiene que ir al 100% para que cuando tú llegues a Cozumel solo la tengas que armar y disfrutar del paraíso que es GFY Cozumel. Otro tip que te voy a dar es checa tus llantas y puedes poner llantas nuevas, te lo recomiendo ampliamente. Esto te lo digo porque si llegamos a ponchar en esta competencia vamos a perder mucho tiempo, vamos a perder el grupo con el que vamos y esto obviamente va a hacer que nuestro resultado no sea tan bueno. Si tienes sistema Turles te recomiendo que lo utilices, que pongas líquido en tus llantas y esto obviamente nos ayuda que si llegamos a ponchar muchas veces ni siquiera nos damos que sucedió algo. El tip número 2 es tu hidratación y tu alimentación en Cozumel. Es muy importante que lleves suficiente electrolitos, suficiente hidratación en tus ánforas. Yo te recomiendo que lleves dos ánforas tamaño GFY, esas de 800 mililitros que nos dan en nuestro paquete. Y bueno, estas ánforas obviamente llevarlas con electrolitos, no con agua porque el agua no hace mucho por nuestra hidratación y los electrolitos tienen todos esos minerales esenciales que nuestro cuerpo necesita para mantenerse hidratado. Te recomiendo que lleves un ánfora extra, esta la puedes poner en la parte trasera de tu jersey o la puedes poner en tu cuadro con un aditamento de esos que utilizan los triatletas para llevar ánforas extras. Y bueno, el tercer tip que te voy a dar es trata de dejar todo listo una noche antes. Recuerda poner aceite a tu cadena, inflar tus llantas y puedes dejar hasta los geles ya ordenados en tu jersey para que en la mañana solo agarres tu jersey y puedas salir sin ningún estrés añadido. Entonces es algo muy importante y esto te va a ayudar a llegar un poco antes a la salida. Si tú puedes llegar un poco antes a la salida, puedes formarte más adelante en tu corral y es algo muy importante. Es otro tip que te voy a dar. Si tú te puedes formar en la parte hasta adelante de tu corral, puedes salir antes. Sabemos que muchas veces los que están atrás empiezan a mover un poco después de que los primeros ya arrancaron y el reloj ya está contando. Entonces es súper importante que te formes adelante para agarrar un buen grupo, que avances bien y que tu tiempo sea mucho mejor a que si estás hasta atrás del corral. El cuarto tip que te voy a dar y el último tip es si vas tú solo en competencia, trata de buscar un grupo que vaya adelante o atrás de ti. Si va adelante, trata de alcanzarlos. Y si no puedes, trata de esperar al grupo que viene atrás de ti. Esto obviamente te va a ayudar a avanzar mucho más. Y esto va a ser más fácil mentalmente para atravesar los lugares donde el viento sopla bastante fuerte. Entonces recuerda, nunca te quedes solo y trata de buscar un grupo en GFNY para que tu tiempo sea y tus resultados sean el mejor. Y finalmente disfruta la competencia, disfruta la convivencia y obviamente que les vaya muy bien en GFNY Cozumel. Les deseo lo mejor y espero poderlos ver el próximo año. Gracias por ver este video. Soy Flavio Lula, embajador de GFNY. Y nos vemos en la próxima. Gracias.